Ja ja! Yau yau! Ja ja! Altaja el Duma! Ra! Dizzy 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 Dicale Mapa Dunda! La diferencia musical! No importa lo que esta noche pase Pase metiéndose en un trance Si como lo mueves lo haces Yo lo pongo querido mami Yo pongo los contornitos a lo que sea Contro la pared se siente la presión Tranquila parcerita aquí traes tu vitamina Como el party pa' un lado Un perrateo bien sato Bella que encendido cero patos Trato pa' tu cuerpo mal trá 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 trato Choque 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 le damos Llegamos lo que somos y estamos lo que estamos Sato! Bella que encendido cero patos Trato pa' tu cuerpo mal trá 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 trato Choque 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 le damos Llegamos lo que somos y estamos lo que estamos Llegamos arrasando la calle como el huracán maría 6 daños colateral pues disculpa mala mía Que cualquier cosa esperaba menos que yo volvería Así que atiendan clase alumnos que lleguen señores de ferreología Y dile estuma que no hay problema con lo que consuma Nosotros cubrimos todo solo vengan pa' la fuma De culos están repletos los jacuzzis con estuma Y hoy me voy con cuatro baby flow maluma No es por lo breza sino por el peso No soy para amor eso lo quiero acepto Sabes que tu pussy se hizo pa' eso Tu culo en mi santo por eso le rezo Pero después que lo metas harás de regreso Vivir hasta los haters Sabes que si te so me tiran la mala pero no me estreso Porque contra tu tal nadie se realiza ¡Sato! Un parrio es un límite, solo gente de él y disfrútenme ahora por si acaso no se repiten A locas de te quito 12 parmite Relájate por favor no te me quites O esa chapa wiki 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 La pesa con el buffer, los chacales fuman creepy Los ojos vengan lata y no hay conjuntivitas y no intenten hacerlo así que le va a sonar muy fiki Se endoco este wiki wiki Pasa el culo en mis rivales, un ganador como Nicky Vamos a vivir la vida loca como Ricky y me intenten hacerlo así que le va a sonar muy fiki Llega, yo lo moja panty, pa poner elastis, rompiendo un sopete aunque te ponen happy Yo sé que tú me escuchas en YouTube, dale mueve ese cu Pa' que le rebote, bote, lo prende y lo rote, rote y que no se note, no te perreendo el culote, lo te Se enda bella, cabella, quita bella con nadie, te choque, choque es una friki, friki tona Sato, bella que encendido cero pa' tus trato, pa' tu cuerpo mal, trato, 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 Esto es muy fácil. ¿Qué pasó? Este es el Duma. Dímelo Calimán. Dímelo Duta. This is the Calimán. Duma. Dímelo Duta. Controlando los niveles. No digan que no se comparen, que ellos están listos para ese nivel. Respeten los rangos menores. Hey. Dímelo Kobe. De mi calle Records. Esta es la Liga del Perreo Loro Margie.